¿Cuánta publicidad no has visto en redes sociales que te muestran un producto para que tu delineado te quede perfecto? ¿O cuántos labiales mágicos para tener unos labios de tigresa? ¿O brochas solamente creadas para la cuenca del ojo y solo con ella podrás realizar la famosa técnica de cuenca marcada? En este video aprenderás y verás en cómo realizarlo con productos que tenemos en nuestra casa sin necesidad de ir a comprar más. Si no me crees, quédate viendo. Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal. Para los que no me conocen y son nuevos por aquí, yo soy Roxy Bella. En este canal aprenderás los mejores truquitos de maquillaje ya que en cada uno de ellos explico el paso a paso. Sin necesidad de ser una profesional, podrás obtener un maquillaje de una superestrella. Y si no me crees, te invito a que veas mis videos anteriores para que veas la magia. Pero sí, como pudiste leer en el título, en este video vas a aprender algunos trucos de maquillaje que quizás no sabías y que te van a ayudar muchísimo porque no vas a desperdiciar tu dinero en más maquillaje, sino que con lo que tú tienes en tu casita vas a poder crear esos fabulosos maquillajes que ves en Pinterest, en Instagram, en Facebook, a las superestrellas. Así que le vamos a sacar una segunda utilidad a lo que tú pensabas que estaba hecho para una sola cosa. Así que te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ningún video. Pero ahora sí, comencemos con los trucos. La técnica de la cuenca marcada se ha visto muchísimo en los últimos meses. Y quizás a estas alturas aún no te salga perfecta, pero estoy 100% segura que con este truquito ya eso será cosa del pasado. Lo único que vas a necesitar son estas esponjitas. Estas son las que vienen en los polvos compactos en la parte de abajo. Y también vamos a necesitar cualquier tipo de corrector que ya tú tengas en casa. Yo voy a estar utilizando esta de L'Oreal. Con cualquier brochita plana que ya tengas, vas a seleccionar el producto y lo vas a aplicar en cualquier área de tu circulito en la esponja. Yo lo voy a estar aplicando aquí. Cuando ya hayas realizado esto, antes de que seque, vas a buscar un espejito y lo vas a poner enfrente de ti. Cuando lo apliques, no lo hagas con los ojos abiertos, sino que baja tu mirada para que el párpado se estire y así lo puedas colocar sin ningún tipo de problema y te quede perfecto. Ahora lo colocamos justamente en la cuenca de nuestro ojo. Y así es como quedaría. Ya lo que tienes es que perfeccionarlo. Y voy a rellenar toda esta área. Y con mi dedito, lo que voy a hacer es difuminarlo. Y recuerden que todos los productos que se apliquen en crema deben de ser sellados con un polvo traslúcido, un polvo compacto, para que no se les mueva del lugar. Esto no nada más sirve para aplicar sombras mate, también lo puedes hacer con brillitos. Y si no me crees, aquí te lo voy a demostrar. Voy a seleccionar estos brillitos y con la esponjita lo agarro y lo aplico en el área donde quiero que mi maquillaje se vea más glamoroso. Y retiro. Y así quedaría nuestro look. No siempre se hacen una cuenca marcada por completo, sino que ahora también hemos visto que se aplican una redita en toda la cuenca del ojo. Y esto suele ser bastante difícil porque puedes arruinar por completo tu maquillaje. Y no solo hacerlo en un ojo, sino que en el otro también te queda igual. Pero aquí verás un truquito donde te quedará perfecto. Lo único que vas a necesitar es tu rizadora de pestañas. Puedes utilizar uno de estos lápices de ojos. Si no, también puedes utilizar algunos labiales que tengas de color. O si no tienes nada de esto que te acabo de mostrar, lo que puedes hacer entonces es utilizar una sombra que quieras aplicar, pero humedece la brocha. Lo aplicas en esta área del rizador de pestañas. Mira cómo va a quedar. Lo presionas. Y aquí quedaría la línea. Y ves que no es necesario comprar un producto específico para eso, sino que puedes utilizar los productos que tienes en tu casa. Por eso es que te tienes que suscribir a este canal porque te daré los mejores consejos sin ser una profesional y sin gastar tanto dinero. Y ahí tenemos el resultado. Muchos siempre me preguntan, Roxy, ¿cómo hago para que el delineado quede perfecto? Yo tengo varios videos donde les muestro cómo marcar la cuenca con truquitos y cómo hacer tu delineado. Pero aquí les voy a enseñar otro que yo también utilizo bastante y que en esos videitos no se los mostré. Una de estas esponjitas que son desechables, los compras en el supermercado. Y voy a poner un poco de producto en esta área de mi delineador líquido. Lo que sí les tengo que advertir es que tienen que ponérselo antes de que se seque. Agarras tu esponjita y la colocas aquí. Y presionas. Quizás no sea un delineado perfecto porque se corrió un poquitito hacia arriba, pero por lo menos tienes la línea de cómo guiarte y tú lo que vas a hacer es perfeccionarlo. ¿Sabías que los labiales mates de cualquier tipo de color también los puedes utilizar como delineado? Lo sé, también hay marcas que han sacado delineadores de todos los colores, pero lo cierto es que también puedes utilizar tus labiales. Y en esta oportunidad se los voy a demostrar con este que es un tono azul moradito y me voy a estar realizando mi delineado. Y aquí tenemos nuestro delineado en azul sin necesidad de ir a comprar otro producto. Vamos a hacer algo, mis chicas, del Team Roxy Bella y es que si me dejas un bello like y llegamos a 30.000 me gustas, próxima semana estaré subiendo más trucos de maquillaje y productos que les podemos sacar una segunda utilidad. Y así quedaría el look de nuestros ojos con unas pestañas postizas aplicadas y agregué un poquito de brillitos. Pero ahora vamos con el último truco de esta semana y es que muchísimas me preguntan Roxy, ¿cómo me hago el contorno perfecto? O Roxy, la línea no me queda súper bien porque tengo mal pulso, entonces aquí lo que te va a salvar es uno de estos cartoncitos. Cualquier tipo de cartoncito te va a funcionar. Vas a aplicar cualquier tipo de contorno que tengas aquí en toda esta línea y ahora sí, para poner la cara mucho más delgada y perfilada, lo que vas a hacer es que vas a poner el cartoncito justamente de aquí, de donde salen tus pelitos o también te puedes guiar por esta área de la oreja y lo vas a llegar hasta la boca. Claramente la línea no tiene que llegar hasta la boca pero es nuestra línea guía. ¡Y listo! Ahora lo vamos a volver a repetir pero ahora desde esta parte hasta unir nuestro triángulo. Y nos quedaría algo así. Y ahora lo que hacen es rellenar un poquitito esa área y para terminar de contornear también la vamos a marcar esa línea aquí en esta área. Y ahora vamos a contornear nuestra papada para quitar todo esto que está aquí y vernos muchísimo más flaca. Vas a poner tu papelito justamente aquí en toda la barbilla trazas hacia arriba. Y eso será todo lo que tienes que ocultar para que tu cara se vea mucho más perfilada. Selecciona una brochita y difuminas hacia arriba. Y aquí pueden ver perfectamente cómo esta área se ve mucho más perfilada y aquí se ve mucho más gordita. Y eso solamente lo pueden lograr con la magia del contorno. Si les gustaría ver cómo recrear estos labios tipo Instagram que ahora se están utilizando muchísimo pues yo pude lograr esto solo con productos que tengo en mi casa. Así que bueno, todo dependerá de mis chicas si en verdad quieren que siga haciendo este tipo de videos. Necesito que me dejen todo su amor y si eres nuevo no olvides suscribirte para que no te los pierdas. Les envío un besote enorme y nos vemos en el próximo video, ¿ok? ¡Chao, chao!